¿Cómo están mis amigos? Quiero presentarles el circuito esquemático de este ejercicio recordando pues que Tinkercad nos brinda después del montaje el circuito esquemático no se les olvide obviamente suscribirse que es gratuito darle like activar la campanita hacer sus comentarios compartir y si se puede dar las gracias con una monedita eso me sirve para seguir haciendo estos vídeos bien aquí tengo un contador de dos cifras con el 7493 es un contador de 0099 los pulsos los general 555 aquí tenemos las unidades y aquí tenemos las decenas el circuito esquemático lo podemos ver simplemente activando una función que tiene aquí Tinkercad en la parte superior derecha vamos a activarla y ahí nos muestra el circuito esquemático tal cual aquí podemos hacerle pronto un zoom aquí hay estas señales obviamente están indicadas aquí está la alimentación tierra y esta señal viene de el U2Q3 o sea circuito integrado 2 salida Q3 ahí nos indica de dónde viene la conexión aquí está el U2 y podemos ver este es el U2 y aquí está la salida Q3 U2Q3 o sea que hay una condición física entre este punto y este podemos ver que el circuito está independizando los contadores y aquí tiene el contador con el decodificador y los interconecta por medio de estas señales en la segunda página que nos presenta el circuito el circuito el circuito de 555 que es el circuito oscilador y la señal simplemente se va a ir al pin a tres pines en particular porque tenemos la señal de la salida en la salida cual es aquí out esta señal esta señal para el U7 a lo de ser la salida U7 out ese se conecta obviamente las otras partes del circuito el circuito tiene que ser por aquí miren U7 out que viene y se conecta aquí a este punto bien ahí tenemos entonces el esquemático de este circuito contador de dos cifras que nos va a servir para entender mejor circuito voy a hacer un zoom sobre los las partes del circuito para que se vean mejor entonces aquí podemos ver este primero el 1 aquí pasamos al U3 con las señales aquí tenemos el 4 en el decodificador aquí el U2 aquí hay un grupo de resistencias aquí están estas señales y en la página 2 podemos ver el circuito del 555 que es el que genera la señal con sus respectivas señales de esa manera ustedes pueden de pronto hacer una mejor imagen de cómo está el circuito esquemático muy bien hasta aquí el vídeo por favor no se les olvide suscribirse que no cuesta nada darle like a los vídeos activar la campanita hacer sus comentarios compartir y si pueden una monedita no estaría de más de más con las gracias las gracias es una función que tiene youtube para aquellas personas que quieran aportar dar tu colaboración a la generación de contenido de este contenido en particular y eso es obviamente para motivar a los que estamos haciendo esto a seguir trabajando muchísimas gracias y hasta luego